Amigos de Turoder TV, si no llego a mi casa ya saben por qué, miren con quién estoy. Hi, I'm the Joker, soy el Guasón. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es verdadero, Giancarlo, soy Giancarlo, estoy personificando al Guasón, deja de leer. ¿Cuánto tiempo tienes interpretando a este personaje? Este personaje llevo un año, one year. Voy, este, usando mis habilidades actoras, en realidad soy actor de teatro. ¡Ay, qué miedo! Uy, cuéntanos, ¿cómo fue la creación de este personaje, tu traje? Este se lo compré en gamarra, este es el acrobata de un amigo mío. ¿El chaleco de tu abuelito? Ajá, mi abuelita. Ahí está. Este pantalón era un soldado muerto, no digo zapatos, el pantalón era un payaso. Hola, tu brother te ve. ¿Tu brother te ve? ¿Tu brother? ¿Tu brother? ¿Tu brother te ve? Ah, tu brother te ve. Soy el Joker, les invito el 26 de julio hasta el 4 de agosto a la Comic Con. ¡Los esperamos!